Inventario 13B51096, estamos hablando de una Honda Odyssey modelo 2005 Esta novedad presenta daños en parte delantera, dañando fascia Presenta daños en fascia Salpicadera izquierda Daños en puerta Daños en fascia trasera Puerta capuela, sin daños Pasado lateral derecho trasero Con daños Pines de aluminio con un cuarto de vida en llante Asientos en piel Piel un poco ya maltratada En asientos Volante y tablero no presentan daños Asientos completos Pienso que es el que se ha hecho Y ya está listo 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 Junta con batería Buen nivel de aceite Enseñe el polo